Siempre que pienso en volver Miro a aquel hombre olvidado Que va ocultando su temor Dentro de sus cuadros retintados Cuadros colgados en puertas que no se abrirán Vives tu vida pensando en las glorias de ayer Llevas tu patria en la sangre y en el caminar Esas raíces en tu alma no se extinguirán Tu voz se mantiene en el aire Cruza el puente, vívelo hoy Tu voz se mantiene en el aire Cruza el puente, vívelo hoy No se mantiene en el aire Siempre que pienso en mi sur Escucho las promesas olvidadas Siento que me invade el temor Toco aquel hombre olvidado Cuadros colgados en puertas que no se abrirán Vives tu vida pensando en las glorias de ayer Llevas tu patria en las glorias de ayer Llevas tu patria en la sangre y en el caminar Esas raíces en tu patria en las glorias de ayer Esas raíces en tu alma no se extinguirán Llevas tu patria en las glorias de ayer Tu voz se mantiene en el aire Cruza el puente, vívelo hoy Tu voz se mantiene en el aire Cruza el puente, vívelo hoy Vives tu patria en las glorias de ayer 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 Tú voz en el aire, vive el hoy Tú voz en el aire, vive el hoy Tú, sí, víve el hoy Tú, sí, víve el hoy Vive, cruza el puente, vive, vive el hoy Vive, cruza el puente, vive, vive el hoy